Y con el cariño de siempre de la autoría de Aurelio Quirós a su tierra querida San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón Así se baila y se disfruta la chilena de nuestra costa chica Un bonito pueblo costeño tiene mujeres bonitas Que entregan el corazón de un amor por siempre fiel Un bonito pueblo costeño tiene mujeres bonitas Que entregan el corazón de un amor por siempre fiel San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón Música Maravillosas costumbres y tradiciones tienes tú No hay como tu artesanía No hay como tu artesanía un legado cultural Maravillosas costumbres y tradiciones tienes tú No hay como tu artesanía un legado cultural San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón Música Me despido pero vuelvo para seguirte cantando Y bailar esta chilena hasta el amanecer Me despido pero vuelvo para seguirte cantando Y bailar esta chilena hasta el amanecer San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón San Juan Colorado, tierra que me vio nacer Siempre tú estarás presente en mi mente y en mi corazón Música Y ahora me voy para Oaxaca, mi tierra de nubes Tierra de nubes Música Música ¡Gracias!